Desde hace mucho tiempo, la ciencia ha buscado la cura contra la torpeza. Primero, experimentaron con pastillas. No contaban con mi astucia. Luego, la terapia del golpe. Y después de tantos fracasos, decidieron que lo mejor sería reírse de ella. ¡Y este suelo! El Chapulín Colorado, sábados y domingos al mediodía. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.